Música Muy buenas, saludos desde Radio Marca Cáceres para analizar como todos los martes La actualidad del club polideportivo cacereño Y esta vez pues podemos hacerlo ya que en nuestro estreno no pudimos cantar la victoria Esta vez sí, 1-4 fue el resultado del club polideportivo cacereño En su visita al Extremadura El filial del equipo de Almendralejo Que nada pudo hacer ante una segunda parte Sobre todo pues muy práctica del equipo de Luis Américo Escatolaro 1-4 fue el resultado Se adelantó el equipo cacereño en la primera parte con gol de Álex Volvería a repetir en el segundo tiempo Ya cuando el partido acababa El propio Álex en dos ocasiones Actriz para el asturiano Y un cuarto gol de Carlao Que maquilla el resultado en el 90 El extremadura con ese gol de la honrilla Que da el 1-4 final Mucho mejor que en las dos últimas semanas Rompe la racha Mini racha negativa del equipo cacereño Dos partidos sin ganar Y lo hace pues a lo grande En un campo muy complicado En un campo donde los equipos lo han pasado muy mal Para sacar algo positivo En Almendralejo y el cacereño Si lo hace además de una manera muy solvente Además nos ayudaron Los resultados nos favorecen Porque el club polideportivo cacereño Vuelve al segundo puesto Perdió el Coria En una de las sorpresas de la jornada 2-3 Ante el arroyo El Moralo A que muchos daban por muerto Al final de temporada Sigue lo suyo 2-0 Venció en casa Y sigue líder con 64 puntos Seguido el cacereño con 63 Un poquito ya más alejado A tres puntos del cacereño Y a cuatro de ese ansiado Primer puesto El Moralo y el Don Benito Ambos con 60 El Don Benito que también Pinchó esta jornada En su visita a Calamonte Con ese empate sin goles El Plasencia se acerca A Don Benito y a Coria Con una victoria En Trujillo Un campo difícil Donde el cacereño Incluso se dejó los tres puntos Y se pone con 55 puntos A cinco puntos De los puestos que entran en Liguilla De los cuatro ansiados primeros puestos Vamos a analizar esta jornada Vamos a analizar esta importante victoria Del cacereño Que sigue con su camino Al primer puesto Sigue con su camino A entrar en esos cuatro primeros Para poder disputar La fase de ascenso a segunda división B Que como reclamamos desde Radio Marca Es la categoría mínima Donde una ciudad como Cáceres Y donde un histórico Como el Club Polideportivo Cacereño Debería estar Nos acompaña Nos acompaña nuestro colaborador habitual De Grada Verde y Lanca En Radio Marca Diego Lanchares Que fue mi enviado especial En Almendralejo Ya que por motivos laborales No pude estar presente Pero bueno Allí están mis ojos Con Diego Lanchares Muy buenas Diego ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Cuéntame un poquito Como fue ese 1-4 A favor del Cacereño Donde la primera parte Fue muy disputada Con un gol de Álex Que rompió esa igualada Y luego ya en la segunda parte Bueno, un poquito ya Al final del partido A partir del minuto 70 Pues un resultado holgado Que no quita el mérito Ni dice de la dificultad Que tuvo el partido Si, ¿no? La estrenadura B Tiene algunos chavales Que juegan bastante bien Y no fue un partido fácil Pero sí que fue Yo creo que un partido En el que ya se va viendo Al Cacereño que todos queremos Un equipo que gana con suficiencia Que sobre todo en las segundas partes Pues es donde hace valer La mejor condición física y técnica De sus jugadores Entonces Yo creo que fue un buen partido Más igualado en la primera parte Pero como la mayoría de los partidos En las segundas Donde se ve realmente La diferencia de potencial De un equipo y otro Y yo creo que Fue un buen resultado Un buen partido Y ya se va viendo un poco más Vamos reconociendo más Al equipo que queremos Para afrontar el final de temporada Y la fase de ascenso Poquito a poco Esto es muy largo Y a la vez muy corto Y ya el club polioportico Cacereño Pues tiene que sentar Esa base Que seguramente nos haga Ascender a la segunda división B Hoy tenemos un invitado de excepción Diego Hoy nos acompaña Alejandro García García Álex García Conocido en el mundo futbolístico 23 años De Avilés De un pueblecito Llamado Piedras Blancas De la cantera De la prestigiosa Cantera del Del Sporting Ha jugado entre otros equipos En el Levante En el Avilés Y recala Esta temporada En el club Polideportivo Cacereño 1, 2 y 3 Fueron los goles Que Álex García El pasado domingo Les Lendo Soa Al Extremadura B Máximo golador del equipo Con 10 goles Y como él Mismo nos decía Antes de Empezar el programa Queremos recordar Que además Se ha perdido Muchos partidos Por lesión Una de las sensaciones De la temporada Uno de los mejores hombres Del club Polideportivo Cacereño En este año El placer De tenerlo En Radio Marca Que nos cuente Pues la actualidad Del equipo Y un poquito Esa victoria Con su hat-trick El pasado domingo En Almendralejo Álex García Bienvenido Hola, muy buenas Bueno, el placer es mío De estar aquí Como bien decís Estamos cogiendo ya El ritmo Y el tranquillo A lo que nos pide El nuevo míster Yo creo que El grupo sigue siendo el mismo En cuanto a A buena gente y demás Es increíble Porque desde que llegué aquí Me he sentido como en casa Y eso No se ha perdido Ni se perderá Porque la gente Es de 10 Y en cuanto al tema deportivo Yo creo que Que bueno Hemos tenido ahí Un traspié Contra el Don Benito en casa Que yo creo que Si alguien pensaba Que esto iba a ser fácil Estaba muy equivocado Porque Sea tercera Segunda B O segunda O primera división El fútbol es muy difícil Y bueno Pues ahora Contra el Plasencia Creo que hemos hecho Un buen partido A pesar de que hemos empatado Pero Este último partido Contra Extremadura Así que es verdad Que dimos un golpe Sobre la mesa Porque en los primeros 5 o 10 minutos Yo creo que ya Podríamos ir Haber ido ganando 0-2 o 0-3 La ocasión de Luismi Y luego Una de Javi Navarro Y otra Que anularon un gol La Marcos Torres Creo que Salimos muy metidos Desde el principio Creo que fue algo Que nos inculcó El míster Antes de salir al campo Porque Si que es verdad Contra el Don Benito Salimos un poco dormidos Y fue lo que nos pasó factura Y bueno Lo que te digo Al final del descanso Puede marcar Ese gol Que nos dio Más o menos La tranquilidad Fuimos al descanso Con una motividad Extra Y bueno Pues la segunda parte Yo creo que fue más fácil Porque El Extremadura Como bien sabéis Es un filial Y a los filiales Le gusta mucho El manejo del balón Pero Si que es verdad Que a las espaldas Tienen muchas dificultades Y bueno Pues ahí es nuestro Nuestro potencial Y creo que supimos Manejar muy bien El partido Y la segunda parte Bueno pues Yo creo que Supimos resolver bien Un partido trabajado Álex Que bueno La gente puede ver El 0-4 El 1-4 al final Y puede hacer un paseo militar No fue así Ni mucho menos Lo puso difícil El extragura Pero lo que Lo que sí es cierto Que sobre todo Desde el principio El cacereño Dio una cara muy diferente A la que dio el pasado domingo Entre el domenito Si lo que te digo Como bien sabemos El día del domenito Tuvimos un mal día Y fue todo Porque salimos Yo creo que algo dormidos Y bueno Y relajados Entonces eso no sé Qué nos pasó factura Entonces el otro día En Amedal Alejo Bueno pues Lo que se recalcó Muchas veces Fue eso Que saliésemos Al 100% Que no dejásemos Que llevasen El manejo del partido Y bueno Yo creo que lo conseguimos Desde el minuto 1 Y como tú me dices Tuvieron ocasiones No muy claras Pero sí que tuvieron llegadas Que nos pudieron Crear el peligro Pero bueno Lo supimos contar Estar bastante bien Y el equipo Se mantuvo muy firme Diego ¿Qué es lo que más te gustó Del equipo El pasado domingo Antes de Extremadura? Bueno yo creo que el equipo Tiene un denominador común Desde que está el míster Yo creo que sale Sale muy intenso Quizá con el domenito No ocurrió eso Y eso fue lo que les pasó Pastura Pero el equipo sale A matar los partidos O sea sale a arrollar En principio de partidos Luego ya con el paso del domenito Se puede equilibrar Más o menos la cosa Según el rival Que tengas enfrente Pero el equipo sale a morder Y efectivamente Aquí fue lo que pasó Lo que pasa es que luego Pues en la segunda parte Fue cuando se resolvió el partido Pero ellos tuvieron No tantas opciones Como nosotros en ataque Pero era un equipo Que no es el típico Equipo de abajo Que te lo pone fácil O sea a los chavales De la Extremadura Les faltará A lo mejor pozo Les faltará hacerse un poco Pero sí que tienen calidad Y no nos lo puso tan fácil Bien es verdad Que el equipo Este equipo Cuando tiene un buen campo Este equipo sabe jugar El cazareño sabe jugar Y cuando tenga un buen campo Para poder jugar Lo hace muy bien Yo en Plasencia El problema es que El campo de Plasencia Es muy malo Allí tampoco se puede jugar Mucho a fútbol Pero sí que vi Un cambio de intensidad Con respecto al dominito Importante En Plasencia El equipo fue muy intenso Y yo tenía mis dudas Fíjate de que en la segunda parte Aguantase el tirón físico Pero el equipo aguantó Perfectamente El tirón físico Hició una segunda parte Muy intensa Muy fuerte Y eso sí que me gustó En cuanto a partida de Plasencia En cuanto al partido De Almendralejo Lo que ocurre Es que la diferencia De nivel De rival Pues fue lo que hizo Que el partido Se decantara En la segunda parte Pero el equipo Sale fuerte Y sale intenso Que es una cosa Que hoy día En el fútbol Es básico Sin eso No vas a ningún lado Y yo sí que le veo Al Caceleño No es que no lo hiciera Antes tampoco Pero que en la nueva etapa De Scatolaro Sí que salen a morder Desde el principio del partido Eso sí que me ha parecido A mí observarlo Lo mejor del partido La intensidad del equipo Vamos a buscarle un pero Diego Lo que menos te gustó De Caceleño Bueno Yo la verdad es que Tampoco le vi Puntos flacos Sobre todo en la primera parte En la primera parte Vi pocos puntos flacos Del equipo Me han dicho Que hiciste turismo Por Almendralejo La verdad es que Almendralejo Es un pueblo muy bonito Y muy grande Y la verdad es que Cuando uno va a un partido Conviene que sepan Qué campo es Porque si no puede suceder Que vas a visitar Dos campos antes de ver El tercero Que es el partido Pero bueno Yo creo que el equipo Pues no te sabría decir Fíjate Un pero Que se le viene una tara Al equipo Yo creo que El equipo está De ritmo muy bien Arriba aprovecha Las ocasiones Cosa que en otros partidos A lo mejor A lo mejor No hemos tenido El pero Sí Le vamos a poner el pero De ese gol Que quizás el gol De ellos Ya en el minuto Casi 90 El equipo estaba Un poquito Aflojó un poquito Y eso no le gustó Al míster Rápido se levantó En cuanto encajamos El gol Por una Bueno Una desaplicación Que dicen los entrenadores Y rápido se levantó Y rápido se levantó El cabreado Enfadado Porque ese tipo De faltas de atención No le gustan A ningún entrenador Quizás A escatolar o menos Todavía Pero Pero Esas son las cosas Que no le gustan A los entrenadores Que un equipo Porque vaya 0-4 Baja el pistón Y eso es lo que No debe de Relajarse en ese sentido Pero bueno También es verdad Es entendible Porque el minuto 90 El resultado Ya cerrado Pues bueno Es humano Pero eso a los entrenadores Y Sinton Que no No les gusta nada Álex Para cerrar el capítulo De esa victoria Contundente 1-4 Ante la Extremadura B ¿Algo más que añadir De ese partido O olvidarlo Y a pensar en el próximo? No Al olvidarlo O sea Quedarnos con las cosas positivas Que yo creo que fueron muchas Y negativas Yo creo que Como Como bien dice Diego Yo creo que es lo único Que fue El gol que nos metieron al final Porque Si que es verdad Que con 0-4 Te relajas un poco Y el míster Como bien dice No No le gusta eso La relajación Y bueno Yo creo que Para olvidar ya Ya se hubiese ganado Perdió un patado Ahora nos toca el Calamonte Que no va a ser nada fácil Y vamos a tener que Que salir otra vez A muerte Desde el principio ¿Cómo está la tercera extremeña? Está bonita por arriba El Coria Que Que pierde un partido Pues Yo creo que la sorpresa De De las jornadas Incluso de la temporada ¿No? Ante el arroyo en casa Se hablaba del Coria Como posible primero El Moralo Que parecía que Que tenía que bajar el pistón En algún momento El Plasencia Que no se quiere Desenganchar De esos cuatro primeros puestos Se pone la cosa interesante ¿No? Sí, yo creo que está Muy bonita Tanto por arriba Como por abajo Sí que es verdad Que yo me fijo más En lo de arriba Obviamente Porque es lo que me toca a mí Y sí Lo que tú bien dices Fue una sorpresa Que el arroyo Haya ganado En Coria Pero así es el fútbol Como bien te dije antes Sea tercera O segunda O cualquier Categoría Los equipos Te lo ponen muy difícil Y si te relajas Pues Te ganan Y bueno Pues yo creo que nosotros Lo bueno que tenemos Es que eso Que no nos estamos relajando nada Desde que llegó el nuevo míster Nos inculcó bien Desde el principio Que no podíamos Tener ninguna Ninguna relajación Ningún despiste Y bueno Pues yo creo que lo estamos cumpliendo Y nada Solo decir a la afición Que confíe en nosotros Que estamos saltando El 100% en los entrenamientos Y sobre todo en los partidos Para conseguir el objetivo Que es el ascenso ¿Cómo ves el nivel De la tercera? Tú que has conocido Y vienes de De la Asturiana ¿Te has sorprendido? Sí Sí que es verdad Que La tercera de Asturias Puede ser que sea más De toque De balón Y demás Que aquí yo creo Que es más física Y sí Todos los equipos Nos plantan cara Nos lo ponen muy difícil En su campo Es muy muy difícil ganar Y bueno Yo creo que En la primera vuelta Supimos contrarrestar eso Sacamos la mayoría De los puntos fuera de casa Y bueno Yo creo que estoy muy contento Con la actitud del equipo Que está compitiendo Al 100% Y sí Yo creo que Que la tercera de Extremeña Es bastante dura Pero creo Y confío En que vamos a conseguir El objetivo del ascenso ¿Cuál es tu pronóstico Para los cuatro equipos Que se van a meter en Liguilla En segundo Tercero y cuarto puesto Porque me imagino Que el primero Lo tenemos claro Yo mientras que El cacereño quede campeón El resto me da igual Pero bueno Va a estar muy disputada Va a estar hasta el final De la Liga Hasta el último partido Yo creo que Que el Moral Como tú bien dices Es la sorpresa De la categoría Y bueno Pues el fútbol Va por dinámicas O por rachas Y están metidos ahí Y bueno Pues no se van a desenganchar Y luego ya están Coria, Dominic y Plasencia Que son unos grandes equipos Y van a estar peleando Hasta el último momento Y bueno Que se meta El que más se lo merezca Yo mientras que Nosotros quedemos campeones El resto me da igual ¿Qué crees que va a luchar Con el cacereño Por ese primer puesto? Te lo voy a preguntar De alguna manera Bueno yo creo que Coria o Moral Que estamos ya Un poco alejados Pero bueno Son tres puntos Que quieras que no Ya es un partido Que tienes que ir por debajo Y bueno Pues yo creo que el Moral Si que está siendo bastante fuerte Y contundente En sus victorias Y yo creo que Va a estar disputado Entre nosotros Hablamos un poquito De tu llegada De tu temporada En el club Polibordí Portivo cacereño Álex Empezaste muy bien Llegó esa lesión Que te tuvo Unos partidos Alejados De los terrenos de juego Y ahora otra vez Estás cogiendo Pues la dinámica Del principio Donde sorprendiste A todos Con tus goles Y con tu actitud Y En el En el campo Hemos visto ya La ley García Que tenemos que ver O todavía no Bueno yo Quiero seguir Progresando en el fútbol Y siempre quiero mejorar Como tú me dices He tenido Tres fases La primera Que bueno Llegué aquí con mucha ilusión Muchas ganas Me recibieron súper bien La gente se puso en contacto conmigo Para darme la bienvenida Y hacerme sentir como Estoy en casa Y bueno Los compañeros Igual Y bueno Pues salía al campo A morder Y a comerme El césped Y todo salió genial Hasta que llegó esa lesión Que por desgracia Me tuve que parar Creo que fue Un mes y medio Más o menos Y bueno Pues me voy a costar Otra vez a coger el ritmo Pero ahora con la llegada Del nuevo míster Que me está depositando Esa confianza Que todo jugador necesita Pues yo creo que Se la estoy Demostrando también Para él Y bueno Pues estamos En progreso otra vez La temporada De tu equipo ¿Cómo está siendo? Un principio Bueno Un poco convulso Tú todavía no estabas Cuando llegaste Empezaron los cambios Ahora más cambios ¿Cómo le afecta eso A los vestuarios? Bueno pues como Yo creo que Que podéis ver A los jugadores Al equipo en general No nos está afectando Para nada El cambio de De directiva O de dirigentes O lo que sea Nos estamos centrando En el En el tema deportivo Que al final Es donde nosotros Mandamos Y donde nosotros Estamos trabajando No podemos hacer nada En temas Extra deportivos Y bueno Yo creo que estamos Cumpliendo a la perfección Porque El objetivo Del carcereño Creo No me quiero meter la pata Pero creo que era otro Al principio de temporada Y según tengo entendido Lo estaban haciendo genial A pesar de las dificultades Que tenían Y luego con nuestra llegada De la gente de fuera Pues creo que Hemos dado un plus Al equipo Que todo se agradece Y bueno pues La verdad que hemos sido Bien recibidos Yo hablo por mí Pero Mis compañeros De Avilés Y demás También Han sido recibidos Genial Y bueno pues Yo creo que estamos Cumpliendo a la perfección Y la afición también Nos está apoyando De una manera increíble Que la verdad que Que se nota mucho El apoyo Por parte de ellos ¿Cómo ves la afición Y la ciudad de Cáceres? Bien Como ya dije En varias entrevistas Fue llegar aquí Y la verdad que Me sentí como en casa O sea Si que es verdad Que echas de menos A tu familia Estás a cinco o seis horas De tu casa Y amigos Y amigos y demás Pero bueno Cuando llegué aquí Lo que te dije antes Mucha gente se puso En contacto conmigo Para darme la bienvenida Y eso se agradece Porque te hace sentir Como si estuvieses En tu salón de casa Diego Defírme un poquito A Alex García ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo esperas todavía? ¿Qué esperas de él? Que todavía no tiene mucho A ver Alex García Es un jugador Es un delantero Que Que No es que sea De los buenos de tercera Es que puede jugar En una categoría superior Y no lo digo Porque esté Porque esté aquí Sino que Yo le conozco A este chico De otras temporadas El año pasado Le vi En dos ocasiones En la temporada anterior Le vi en el Avilés Jugar Contra el Covadonga Y contra el Lealtad de Villaviciosa En Copa Federación Y se le veía Que Que tiene clase Para estar más arriba ¿No? Ocurre que esto del fútbol Como él dice Es muy complicado Y Es muy complicado En todos los sentidos Pero yo creo que Para la tercera Desde luego Se le ve que va sobrado Y ahí están los números Y ahí está su rendimiento Ahí tengo yo poco que decir Porque ya habla él Sobre el campo Que es donde hay que hablar ¿No? Así da gusto Pero Pero La verdad es que La verdad es que Bueno Yo creo que él está cumpliendo De sobra En un equipo En el que el gol No está centralizado En un jugador Está Ahora hace un poquito Comentamos En micrófono cerrado Que de los 20 primeros goladores De la tercera Extremeña Pues tenemos A uno solo Pero Pese a todo El equipo está ahí arriba O sea que En realidad Aunque no focalicemos El gol en un solo jugador Es verdad que El gol se reparte Y eso Por un lado es bueno El equipo está arriba Y él está contribuyendo Y aunque no haga todos Los goles del equipo No focalicemos El gol en él Pues él le está ayudando Y lo está haciendo muy bien O sea recuerdo el gol Que hizo en Don Benito El 0-1 Una falta Magistralmente sacada Y al se le ve Que tiene Ese plus competitivo Ese gen competitivo Que tiene calidad Que tiene calidad Ha jugado en muy buenos equipos Y yo creo que Ahí está su trayectoria En la tercera extremeña Él se está saliendo por ahora Y porque ha tenido una lesión Que si no Los números que tendría Sin ese mes y medio parado No podemos saber Cuáles serían La verdad Ale Vamos a A lo importante ahora A ver si me preguntas ¿Tiene el Cacereño Mimbre de ascenso A segunda división B este año O tenemos que tener Los pies en el suelo Y aspirar A cotas más bajas Hombre Yo creo que Si vine aquí Era para conseguir El ascenso Sabía de la trayectoria Del Cacereño Que es un club histórico Y que no es equipo De tercera división Entonces bueno Yo creo que Tanto yo como Mis compañeros Que venimos Desde fuera Aquí El único objetivo Que tenemos Es de hacerlo bien Personalmente Obviamente Y de conseguir El objetivo del ascenso Que todos los jugadores Del equipo Estamos convencidos De que lo vamos a conseguir ¿Como primero de grupo? Más fácil Obviamente pues Si que es verdad Que si quedas primero Tienes muchísimas posibilidades Porque si puedes Si pierdes en la primera ronda Tienes más Otras oportunidades Pero bueno Al final El objetivo es el ascenso Si acabas en junio En segunda división B Te da igual a ver que acabas Primero o segundo En la tabla Ale Los jugadores que llegasteis Con la temporada empezada Que venís de la Vilex Primero una tanda Luego otra Siempre he tenido la curiosidad De como os unió el vestuario Y como os mezclasteis todos Para llegar a ser un equipo Porque yo mismo La afición Yo creo que al principio Veía dos grupos Normal Los nuevos Y los que estaban Como la fusión Es que como siempre digo La verdad que me sorprendió para bien Porque cuando llegamos aquí Que veníamos en coche cuatro Creo recordar Si que es verdad Que veníamos un poco nerviosos En plan a la expectativa De como reaccionará El resto del grupo Porque quieras que no Que vengan siete de golpe A tu club Pues puede afectar A la parte negativa Pero para nada Al contrario Llegamos el primer día del vestuario Y es que yo me sentía ya Como uno más Me dejaron poner la música En el vestuario Ser yo el que ponía la música Y demás Y bueno También quiero recalcar Un aspecto positivo Que los veteranos del equipo Tanto Elías Antipolo Javier Navarro Carlao y demás Que son los que de más edad tienen Nos acogieron Increíblemente bien La verdad que son De edad mayores Pero de Vamos de actitud Como si fuesen Muy muy jóvenes Y la verdad que Estamos muy agradecidos Porque yo creo que Si estamos en esta posición En la tabla Es gracias también En parte a ellos Y al resto del equipo Que nos ha acogido Súper bien Y estamos muy contentos Dicen los entendidos Que la base de un buen equipo Es un buen vestuario Si yo creo que Que es eso Las dinámicas Que estamos teniendo Positivas Es gracias a todo Al buen grupo que tenemos Desde que llegamos Yo creo que No hubo ningún mal rollo Entre nadie Cuando le toca jugar a uno Pues lo intenta hacer De la mejor manera posible Y viceversa A mí también me tocó Estar en el banquillo Un par de partidos Y bueno Pues lo acaté De la mejor manera posible Al final aquí Ninguno somos Ni Messi Ni Cristiano Ronaldo Es como para Ir de otra manera Y yo creo que eso Que el buen grupo Que tenemos Es la clave Del éxito Que estamos teniendo Ahora mismo Imagino que Que a los compañeros Asturianos A los que Venías de por allí arriba Ya los conocías Te ha sorprendido Algún jugador Que Que no Tuvieras constancia De su existencia Quizás Pero que Que has coincidido Con él Cuando llegaste No Sinceramente No No conocía A nadie Bueno A Javi Navarro Si que lo conocía Porque Coincidí con él Cuando jugaba En el Huracán de Valencia Y yo en el Levante Y pues mira Yo creo que Me sorprendió Por la actitud Porque por ejemplo Carlao Si que te puede parecer Un chico más Más serio Y más Introvertido Y bueno Pues es todo lo contrario Es un chico muy introvertido No para de hacerme bromas Y demás Y como jugador Si que me sorprendió Porque es muy contundente Muy serio Y yo creo que Que en la defensa Nos está dando Un plus muy positivo Se lo estamos contando Desde Radiomarca Cáceres La actualidad Del club polideportivo Cácereño La actualidad Del decano Del fútbol De nuestra región Y Diego También tenemos que hablar Un poquito de actualidad Parece ser que Que el cambio De dueño En el club Pues está cerca Ya se Se han pedido Toda la documentación Que había que pedir Según se anunció ayer Al Consejo Superior De Deportes Para el cambio De titularidad De la sociedad Anónima Si claro Eso es un trámite Administrativo Legal Que hay que hacer Y es prescindible Hacerlo Y ya está Eso no viene Sino a confirmar Que bueno Que el cambio De propiedad Es un hecho Y que bueno Que todo sigue Su curso normal Entonces yo creo Que tenemos que estar contentos El club va a tener Más estabilidad Y creo que ahora viene Una etapa muy buena Para el cacereño Porque El fútbol Como decimos Es muy difícil Muy complicado Pero con medios Económicos Todo es más fácil Entonces Si bien era una época Que presumiblemente Va a haber bonanza económica Yo creo que tenemos Que aprovecharlo Y tenemos que Darle todo ese empujón Que el club necesita Para ir para arriba De económico Y de apoyo Y de moral Y de ilusión Y de todo Yo creo que tenemos que Remar todos No solamente El nuevo propietario Que venga poniendo dinero Sino que aquí Esto tenemos que remar Entre todos Porque esto es muy difícil El fútbol es muy complicado Y no nos va a ayudar Nadie Por lo tanto Nos toca a nosotros Ayudarnos a nosotros mismos Y ir todos En la misma dirección Que es lo que a veces Falta en Cáceres Que rememos todos En el mismo sentido Pues eso esperamos Y también se lo contaremos Desde Radio Marca Todos los éxitos Del club polideportivo Cazareño Y todos los éxitos Del deporte De nuestra ciudad Recordamos que nos pueden seguir Por las redes sociales En nuestro Twitter Radio Marca Cáceres Arroba Marca Cáceres Y podrán Seguir toda la actualidad Del deporte De Cáceres Y además Pues escuchar Los programas Y debatir con nosotros También Aceptamos Y también nos gustaría Que nos ayudaran A seguir al deporte Y nos ayudaran A todo lo que Usted Echa en falta En nuestra programación Para hacerle Cómplice De Radio Marca Cáceres Que es la radio Que todos los Cáceres Y todos Los Equipos De nuestra ciudad Tengan Ese Ese ambiente Para participar Con nosotros Alex Para terminar Te queremos conocer Un poquito Como eres fuera De un terreno de juego Bueno Pues yo creo que soy muy Muy Alegre No paro de Hacer bromas Con los compañeros Y muy transparente Como me ves Soy O sea Yo no Nunca voy por la espalda Siempre voy a la cara Y Pues solo puedo decir que Soy amigo De mis amigos Oye Barça-Madrid Ayer ya dije que Barça Pero por gustos De De temas futbolísticos Simplemente Messi o Cristiano Yo creo que Messi La verdad Me va gustando Diego Sabes tú Me gusta lo que dice Yo creo que No hay ninguna duda A ver una cosa Su perro se llama Neymar Yo creo que Le gustará más Pregúntale Dale a elegir Entre Neymar Y Messi A ver que contesta Neymar o Messi No hombre Messi sigue siendo El que manda en el fútbol Si que es verdad que Neymar es más Espectáculo Y a todo el mundo Le gusta como juega Neymar Pero Messi sigue se mandando En el fútbol Y lo demuestra Partido a otro partido ¿Cuál es el mejor momento Que has vivido En el mundo del fútbol? ¿El mejor momento? Pues yo creo que Cuando subió el Sporting Hace creo que fueron cuatro años A primera división Con la era de los bajes Como se suele decir Yo Bueno pues lo viví de muy cerca Porque me invitaron a la fiesta Y demás de la celebración Del ascenso Y fue un momento increíble Que lo pude compartir Con mis amigos Y mi familia Y la verdad Que lo voy a repetir Un millón de veces Y espero que Este año se cumpla Con el cacereño El ascenso Y ese ascenso Tuvo mucho mérito Porque el Sporting Tenía un tope salarial Por aquel entonces Con lo cual salieron Con los chavales Efectivamente de mareo Salieron por salir Con los chavales Porque había que hacer Un equipo con una corta Pisa económica Y acabaron subiendo A primera división Por eso Tenemos que muchas veces El dinero en el fútbol Que es muy especial Porque la mayoría De los jugajes Como se dice Jugajes Jugaron conmigo Y estaban jugando Conmigo esa temporada Y subieron A primera división Y bueno Pues pude compartirlo Y vivirlo con ellos Y la verdad Que fue genial Pero como dice Leo Yo creo que Lo bueno está por llegar Y va a ser el ascenso Con el cacereño Estoy seguro ¿No tenéis que hacer Una promesa Si el cacereño Consigue el ascenso? Bueno Promesas Yo lo que me pida la gente Ya me lo valoraré En casa Y ya sabré A ver que puedo hacer Pero bueno Que la gente Que me diga Lo que puedo hacer Y lo intentaré Al final El año pasado Teníamos Una agenda Llena de comidas Yo creo que Algunos se alegró De no ascender Porque le iba a tocar Le iba a tocar Hacer algo Un poco estrambótico Yo creo que Es mejor hacer Una cosa relajada Una cosa asumible Porque luego Se nos calienta la boca De hacer promesas Bueno yo me atrevo A cualquier cosa Yo si ascendemos Me atrevo a cualquier cosa Eso lo digo de verdad Ya saben todos Nuestros oyentes Proponganle cosas A Alex Incluso nuestro Twitter Y Alex pues Las cumple Porque seguro Que el Club Polideportivo Cazareño Asciende A segunda edición B Estamos terminando Nuestra media hora De grada verde y blanca Nuestro tiempo Para hablar Del Club Polideportivo Cazareño En Radio Marca Cáceres Ya saben ustedes Que es la radio Que le lleva todo el deporte En nuestra ciudad A todos sus aficionados Diego El próximo partido El próximo domingo Como adelantaba antes Alex Ante el Calamonte Va a ser complicado ¿No? Sí Mira yo cuando Cuando hablo de la tercera Y lo comparas Con otros grupos Como digo Son inevitables Las comparaciones Entonces Dicen Hay una creencia Generalizada De que la tercera Extremeña Tiene un poco nivel Por ser una comunidad En la que hay Poco PIB En la que hay Poca industria Eso al nivel De los equipos Se nota Y no estoy de acuerdo Por dos motivos Uno porque La media de equipos Que suben a segunda B Es de más de uno O sea metemos Más de uno Por temporada Por lo cual No será tan flojo El grupo Por un lado Y es que por otro lado Luego Dice Es que en el grupo Valenciano En el grupo de no sé dónde El último le gana al primero Pues que el otro día El Arroyo Que estaba desenestrado Y casi desahuciado Le gana al Coria Que en su campo Era imbatible Por lo visto Entonces Caray Cuidado que aquí Cualquiera te gana Y no es una frase hecha Ni es una Ni es un Pues eso Ni es un dogma Es que pasa Y la tercera extremeña Es verdad que hay Equipos de muy distinto nivel Pero Uno de abajo Le gana Uno de arriba Porque O ocurre que ahora Todos los equipos Tienen opciones Quien más Quien menos Y los de abajo Cuidado Porque por Una cosa No subir es malo Pero es que bajar Es un drama mucho peor Entonces Todos los equipos Tienen motivación Ya ponemos en el mes De mayo Pero ahora mismo Cualquier equipo Es peligroso Mismamente El Calamonte Viene sin presión Ninguna Porque Porque el Calamonte No tiene apuros Clasificatorios Y tiene gente Que interpreta Muy bien El juego El fútbol Pues muchísimas Gracias Diego La semana que viene Nos lo cuentas aquí Seguro que la victoria Antes De Calamonte Esperemos Alex Un placer Haberte tenido Con nosotros En Radio Marca Cáceres Algo más que quieras Añadirle a los aficionados Del club polideportivo Cáceres Vuelvo a repetir Que el placer es mío Gracias por la invitación Y nada Solo pedir A la afición Que confíe en nosotros Como nosotros estamos confiando en ellos Y que todos juntos Conseguiremos El precioso ascenso Que puede ser A final de temporada Mucha suerte Lo personal y lo profesional Muchas gracias Un placer Señores y señoras Nosotros nos despedimos Nos vamos Nos dejamos Pues con la actualidad También del otro equipo De nuestra ciudad Del Diosesano Que no le fueron también Las cosas esta semana Pero bueno Que está haciendo un temporadón Grandísimo Grandísimo El equipo de Miguel Ángel Ávila La temporada En su primera temporada En tercera Que hay que recordarlo Nos vemos Y nos escuchamos El próximo martes En Radio Marca Con la actualidad Del club polideportivo cacereño Gracias por estar Con nosotros Con nosotros Gracias por ver el video